¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, iniciemos con este análisis del tráiler, penúltimo tráiler de The Walking Dead, el último de la temporada 11, seguramente lo tendremos en julio. Comencemos con la trama que muchos llevan años esperando, Gires Negan, capítulo 22, Negan teniendo problemas con un caminante, pero aparece Lucille por detrás y se lo quita de encima con un tiro seco a la cabeza. Y es precisamente de esto de lo que hemos venido hablando en videos atrás, las diferencias que tendría Gires Negan del cómic con el que veremos aquí en la temporada 10e. En lo que hizo Kirman ni se entera Lucille del brote de caminantes y aquí al parecer sí. De esta escena lo que más llamó la atención es que lleva el suero. Debe pasar lo que les dije anteriormente, habrá diferencias al cómic Gires Negan y una de ellas será esta. Lucille será internada al hospital por cáncer, comenzará el brote, los hospitales se van a hacer un caos. Vamos a tener seguramente escenas al estilo Shane. Si recuerdan, hay un flashback muy mítico porque vemos como Shane entra al hospital a tratar de sacar a Rick y hay caminantes por todos lados, soldados disparando, gente corriendo por el pánico. Pues algo similar pasaría con Negan y su esposa. Negan verá que de un momento a otro inicia el fin del mundo, los muertos se levanten. Así que tomará la decisión de sacar a Lucille del hospital porque ya no es un lugar seguro y se la va a llevar con el carro de suero. Serán escenas míticas al igual que Shane. Veremos como Negan sacaría a Lucille de la cama, empiecen a escapar del hospital rodeado de caminantes hasta que lleguemos a ese punto donde da el disparo. Ahora otra cosa por lo que se ve, Lucille no va tan moribunda, ya anteriormente dejamos allí las opciones de cómo podría morir y una de ellas era que la atacara a un superviviente. Pues hay una escena de Negan dentro de lo que parece ser un bar, lleva su arma y apunta a alguien al parecer. Y después viene otra escena donde aparece este tipo que tiene una persona de rodillas y con la cabeza envuelta en una bolsa. Una de las maneras de saber en qué momentos aparece un personaje es por el tipo de ropa. Esta persona vendría siendo Negan. Si comparamos con la imagen donde Lucille lo salva del caminante, pues vemos claramente que es el mismo suéter de cuadros. Y esa parte roja es el interior del gorro que lleva Negan, por lo que sería él, lo tienen de rodillas. Por lo tanto, la pregunta sería ¿por qué lo tienen de esa manera? Al ser el principio, Negan seguramente andaba en malos pasos. Digamos, se juntaba con personas malas antes de que el mundo cayera. Quizá a estas personas les debía dinero o tenía algún otro problema, por eso lo tendrían de esa forma. Y creo que ellos van a matar a Lucille, siendo alguno de los cambios con el cómic de Kirman. Aquí aparece nuevamente pero no lleva suéter, ya está con su chaqueta clásica. De alguna manera pudo liberarse, puede ser que Lucille lo intentó salvar. Como algunos decían en los comentarios, Lucille haga algo para que Negan le dé tiempo a liberarse. Él lo logre, pero ella muera y de esa forma escape y acabe con todos. Ya después lo vemos saliendo al parecer de este mismo lugar, pero ahora prendido en llamas. Quizá al ver que mataron a Lucille, él los ató y prendió fuego a todo lugar para que se quemaran. Y por último de Negan tenemos dos escenas más. Una donde aparece creando a Lucille. El detalle es que aquí no sabemos si será la Lucille original o la 3.0. Porque en el cómic después de que se va de Alexandria crea otra Lucille. Pero debe tratarse de la original porque Negan aún no se irá de las comunidades. Y esta otra también es flashback, pero un poco más adelante de cuando lo tienen de rodillas. Debe ser la parte donde ya formó al grupo de salvadores. Pasamos ahora a la parte de Daryl y Carol, está gritando. Esto creo que está claro que también es un flashback del 18. Seguramente Dary lamentándose por lo que le pasó a Rick y que además no logra encontrar su cuerpo. Que como ya hablamos en el video pasado, este capítulo va a establecer las bases de un posible viaje que harían tanto él como Carol para buscar a Rick. Aquí llegando a esta cabaña donde conocerá a este nuevo personaje, Lía. No sabemos si será buena o mala como es el caso de Mai. La trama del padre Gabriel y Aaron, con este otro personaje, Mai. El temil de Terminator, que él ya se confirmó que sí estaría interpretando un villano. Pues me tenían problemas a Aaron y el padre Gabriel. Quizá IMC le quiera meter tensión a estos capítulos y no por llamarse adicionales ninguno muera. Y terminan dando la sorpresa con una baja del calibre de Aaron o el padre Gabriel. También de ellos hay una parte en la que están rodeados de caminantes. Se piensan que en este episodio pueden aparecer el resto de susurradores que hayan quedado vivos. Al principio se dijo que en estos capítulos, los supervivientes de las comunidades lidiarían con lo que quedó de la guerra susurradora. Pero también puede que estén haciendo referencia al desastre que se hizo en Hilton Villa Alexandria. Y no precisamente a susurradores que pudieran estar vivos. Y por último del padre Gabriel, está en la parte de arriba de un edificio, con la frase escrita en la azotea diciendo sálvanos. Lo raro es que al estar escrita esa frase en esa parte, estaría dirigida a Paradien que la vea desde arriba. Y los únicos que verían esa frase, pues serían los helicópteros del CRM. Pasamos ahora con la parte de la Commonwealth. La princesa sometida por los soldados. A Yumiko le dan un golpe y la derriban. Y aquí ya están con la cara tapada. La princesa viendo desde arriba de los vagones. De fondo están los bloques de concreto del final del 16. Es el mismo lugar, no fueron a ningún otro lado. Lo que veremos en este capítulo, debe ser que en los primeros 20 minutos los interroguen. Y el resto, sería el viaje que hagan esta nueva comunidad, terminando cuando lleguen a las puertas de la Commonwealth. Quizá con alguna sorpresa igual que el cómic. Y por último imágenes de lo que debe ser el 17 con el regreso de Maggie. Está con el nuevo grupo del ninja, que se cree que puede ser la gente que vimos al final de War Beyond. También tengo esa idea, pero me parece muy temprano que ya lo estén conectando. Aún faltan 24 capítulos de la temporada 11. Maggie hablando con Darin, sobre que Herschel Jr. le preguntó a ella cómo había fallecido Glenn. Ella le dijo que un hombre malo lo mató. Y Herschel le volvió a preguntar si ese hombre había recibido lo que merecía. Seguramente se armará un choque de ideas entre ambos. Sobre todo le va a reclamar a Daryl por qué lo dejó salir. Creo que la mejor respuesta que le puede dar Darin, es que la gente cambia. Negan ya no es el mismo que conoció en el 7x1. Han pasado 7 años. Le diga que salvó a la Judith y ayudó a la guerra contra Alpha y Beta. Pero creo que por más, Maggie nunca lo va a perdonar. Por eso se terminaría por ir en el final de la temporada 10. Y bueno gente, esto fue lo que nos dejó el tráiler. Cerrando con esta escena del logo de The Walking Dead. Alrededor de la neblina con el efecto de las letras que se ve increíble. Entonces The Walking Dead temporada 10 parte 3 regresa en un mes aproximadamente. Saludos para Emanuel Betancourt, Odiseo Dieterich, Mariano Posi, Lautaro Madeo, Miguel Díaz del Castillo, Jess de Rodríguez, Juan Flores, Larisa Cruz. Un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente. Así que por mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente. Un enorme saludo para cada uno, espero y se la estén pasando excelente.